Bienvenidos manitas. La idea de hoy es esta cajita hecha con cartón para guardar todas nuestras infusiones. Es una idea perfecta para todos aquellos que como yo les encanta disfrutar de una buena infusión. Pero antes de pasar a ver el vídeo quisiera mandar un abrazo muy grande de apoyo a todo el pueblo mexicano que estos días está pasándolo muy mal a causa de un terremoto. Muchos de mis seguidores son de México y espero que todos estéis bien y que no hayáis sufrido ninguna desgracia. Así es que muchísimos besos a todos y ánimo. Y ahora sí, vamos a ver el paso a paso de esta cajita para infusiones. Los materiales que vamos a necesitar son cartón piedra o gris de 2 milímetros, una hoja de acetato, papel kraft de 80 gramos, cinta de doble cara, cola blanca, pegamento instantáneo, bisagras, cintas y puntillas y regla lápiz y cúter. Comenzaremos cortando una pieza en cartón de 32 por 32 centímetros. Lo siguiente que haremos será hacer unas marcas a 8 centímetros y a 24 centímetros, tanto aquí arriba como aquí abajo y trazaremos unas líneas. Lo mismo haremos a 8 centímetros y a 24 centímetros en estos dos lados y trazaremos dos líneas y nos quedará esta cuadrícula. Lo siguiente que haremos será en estos dos tramos de la línea de aquí, en estos cuadrados, en estos dos verticales, trazaremos otra línea a los 2 milímetros. Y eso hará de pestaña a la hora de montar nuestra caja. Y ahora tenemos que cortar estos cuatro cuadrados, pero por la línea de los 2 milímetros, ¿de acuerdo? Por esta, por esta segunda línea. Cortaremos estos cuatro cuadrados. Ahora vamos a marcar el cuadrado del centro y lo vamos a hacer con el cúter, pasándolo un par de veces, pero sin llegar a cortar. Esto nos ayudará a montar la caja. La pasaremos así, sin apretar apenas, como si estuviésemos escribiendo. Un par de veces y probaremos a doblar. Y dobla, ¿vale? Sin llegar a cortarlo. Y así lo haremos en los cuatro lados. Ahora necesitaremos un pedazo de papel kraft para forrar el interior. Y yo lo voy a forrar con cinta de doble cara. Le vamos a poner cinta en toda la superficie y lo vamos a pegar. Una vez ya tenemos forrada la parte interior de la caja, vamos con una plegadera, vamos a ir doblando los laterales e intentando quitar las arrugas que se puedan hacer del papel. Una vez ya lo tenemos así, esto irá así, vamos a montar la caja. Y ahora es cuando vamos a necesitar esos dos milímetros que dejamos de pestaña. Va a ir así pegado. Este lado va a ir pegado en la parte de los dos milímetros de la pestaña. Y lo vamos a pegar con cola blanca. Ahora tomaremos las medidas del interior de nuestra caja para hacer los separadores. Y vais a necesitar dos piezas de 15,8 por 7,5. Y a la mitad le vais a hacer una ranura solo hasta la mitad del cartón, del ancho de vuestro cartón. En mi caso es de 2 milímetros. Y una pieza de 16 por 7,5. Y a esta pieza, en vez de una ranurita, le vamos a hacer dos. Dividiremos la medida esta en tres partes. Y hasta la mitad le haremos una ranurita de 2 milímetros. La vamos a forrar con papel. Para forrar los separadores, los divisores, solamente tenemos que tener en cuenta una cosa. A la hora de forrar la pieza de las dos ranuritas, lo que haremos será pegarla en el papel con las ranuras mirando hacia la parte donde más papel pongamos. Porque este lado de aquí lo pegaremos doblando este papel por la parte de las ranuras. Y lo pegaremos así. Cortaremos el sobrante y ya estará pegada esta pieza. Y para pegar esta otra de diferente manera, pondremos la ranurita mirando hacia la parte donde no está el papel. Está aquí. Pegaremos ese lado y doblaremos el papel para pegarlo por encima, por este lado de aquí, que no está la ranura. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar a pegarlo y lo tendréis más claro. Y estas piezas irán así. Cogeremos la pieza que tiene las dos ranuras, la colocaremos con las ranuras hacia arriba. Cogeremos otra de las piezas con una ranura y la vamos a encajar. A ver si puedo. Eso es. Y la otra también. Una vez ya las tenemos así, ya las colocamos en la caja. Y ya tenemos nuestros divisores. Para comenzar a forrar la parte de fuera de la caja, vamos a rodear toda la caja con cinta adhesiva de doble cara. Y vamos a cortar un trozo de papel kraft. Si nuestra caja en lateral mide 8 centímetros, le vamos a dejar 3 centímetros por cada lado de más. Entonces vamos a cortar una tira de 14 centímetros de ancha por lo que mida nuestra caja, que en mi caso son 65,5. Pero le voy a dar un centímetro más. Entonces cortaré una tira de 14 centímetros de ancha por 66,5. Ese centímetro de más era para rematarlo. Y vamos a ir pegándolo. Quitar solo la cinta adhesiva de una de las partes, de un lateral. Así. Y lo vamos a pegar. Y ahora esta pestañita que era el centímetro que hemos dejado de más, lo vamos a pegar hacia este lado con cola blanca. Y ahora para pegar estas solapas de aquí arriba y de la parte de abajo, simplemente le iremos haciendo unos cortes en las esquinas hasta llegar al cartón y las pegaremos hacia adentro con cola blanca. Para hacer la tapa cortaremos un cuadrado de 16,3 por 16,3. Y le haremos una ventanita, el tamaño ya depende a gustos de cada uno. Yo mi ventanita la he hecho dejándole un marco de 4 centímetros a cada lado. Ahora vamos a forrarlo con papel kraft y seguimos. Una vez ya tenemos la parte delantera forrada, vamos a la parte trasera. Vamos a cortar un cuadradito en acetato para pegarlo aquí. Y un trocito de cuerda que también la vamos a pegar aquí, antes de terminar de forrar la tapa. Y lo voy a pegar todo con pegamento instantáneo. Y ahora para rematar la tapa, yo aquí le he puesto un trocito de cinta de doble cara para que haga un poquito más de fuerza. Y ahora para rematar la tapa, en cartulina que es un poquito más gruesa que el papel que estamos utilizando, he cortado un cuadrado del tamaño de nuestra tapa, quitándole medio centímetro. He hecho el cuadrado del centro para no tapar el acetato y ahora lo voy a pegar con cola blanca. Así es como nos va quedando la caja. Y ahora la voy a decorar con unas cintas. Esto lo retiramos de momento y voy a empezar. Voy a utilizar tres cintas y lo voy a pegar todo con cola blanca. Así es como va quedando. Yo le he puesto una cintita aquí que haga de tirador, pero como tenía que haberla puesto, igual que puse esta cuerda, tenía que haberla puesto antes de poner la cartulina. Como tuve un fallo, para ocultar la tirita, pues le he pegado toda una tirita, una cinta azul alrededor para reforzar el tirador y la cuerda. Y ahora ya solo nos quedará pegar la cuerda y las bisagras. Pues ya está terminada la cajita para mis infusiones. Espero que os haya gustado. Si es así, regalarme un pulgarcito arriba como siempre, compartir con vuestros amigos. Y si todavía no te has suscrito al canal, es muy fácil. Le dais al botoncito de aquí abajo del vídeo que pone suscribirse. Pues nada, hasta el próximo vídeo. Besitos. Adiós. Adiós.